Unam despidió a Marta Rodríguez Ortiz, asesora de tesis de Yasmín Esquivel. La Universidad Nacional Autónoma de México despidió a Marta Rodríguez Ortiz, asesora de tesis de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, por haber incurrido, dicen, en causas graves de responsabilidad, así como en faltas de probidad y honradez en el desempeño de sus labores como académica y directora de tesis profesionales. Con la notificación oficial emitida con fecha del 17 de enero de 2023, quedan totalmente suspendidas las relaciones de trabajo de la profesora Rodríguez Ortiz con cualquier entidad académica de la Universidad Nacional, así como el pago de sus salarios, explica. A través de un comunicado, la UNAM destacó que la determinación se dio luego de que fueran debidamente evaluados y analizados todos los elementos que integran el procedimiento de investigación administrativa. Dichos elementos explicó que les confirmaron que la profesora cometió conductas contrarias a los propósitos y fines que persigue la Casa de Estudios. Adicionalmente, se tomó en cuenta la confesión expresa de la directora de tesis de haber compartido y proporcionado el proyecto de tesis de un alumno a otro. Dice la UNAM, la Universidad Nacional actúa en apego a la normativa universitaria, ha adoptado medidas preventivas adicionales para evitar la repetición de hechos como el referido y continuará fomentando valores éticos de responsabilidad y honorabilidad entre los integrantes de su comunidad, puntualizaron. Previamente se divulgó una carta de la profesora Marta Rodríguez Ortiz, dirigida al director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el FES Aragón, Fernando Macedo Chagoya, en la que confesó que sí le compartió a Edgar Ulises Báez Gutiérrez y a otros alumnos la tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Y esto es lo que publica incluso en primera plana el periódico El Universal, que Marta Rodríguez Ortiz, asesora de tesis de la ministra Yasmín Esquivel Mosa, reconoció ante autoridades académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que fue ella quien compartió el proyecto de tesis de su asesorada al entonces alumno de la Facultad de Derecho Edgar Ulises Báez Gutiérrez. Con esto, con esta declaración, ¿cómo es posible que haya personajes desde la oposición pidiendo todavía la renuncia de Yasmín Esquivel a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Vergüenza debería de darles y hasta una disculpa deberían de ofrecerles, pero bueno, yo desde aquí he dicho la investigación hasta donde tope y caiga quien caiga. En una declaración presentada por escrito al director de la Facultad de Estudios Superiores, la FES Aragón, Fernando Macedo Chagoya, expresó Marta Rodríguez Ortiz. Reconozco que le compartí el proyecto de tesis de la alumna Yasmín Esquivel Mosa al alumno Edgar Ulises Báez Gutiérrez y seguramente otros alumnos más, pero quiero aclarar que era con el ánimo de que lo tomaran solo como referencia. Sostuvo que Yasmín Esquivel Mosa presentó su examen profesional un año después, es decir, en 1987, y cito, porque aún no contaba con el servicio social, requisito indispensable para iniciar los trámites administrativos para sustentar su examen profesional. Resaltó que la tesis que presentó la alumna Yasmín Esquivel Mosa para titularse como licenciada en Derecho en 1987 fue una tesis original de su autoría, pues desde 1985 comenzó a elaborarla. Y bueno, pues también se sabe que la UNAM no tiene legislación para cancelar el título a la ministra Yasmín Esquivel y uno se preguntaría, ¿pero por qué? Si ya hay una admisión de responsabilidades en el caso. El abogado general de la UNAM, Alfredo Sánchez Castañeda, señaló que la máxima casa de estudios no puede cancelar el título de licenciatura a la ministra Yasmín Esquivel debido a que no cuentan con la legislación sobre plagio o copia sustancial de una tesis. Dijo que para resolver la cancelación de un título se necesita tener validada la presunta infracción y no está. Se necesitaría también tener detallada la presunta conducta indebida y no está. No se tiene, como dicen los abogados, tipificada y no puedo yo como abogado hacer una interpretación analógica, porque decir que se parece a y entonces se resuelve en tal sentido no puedo hacerlo. Tampoco una interpretación extensiva de lo que establece la normatividad, comentó. En el mismo tenor apuntó que de allí lo que nosotros hemos señalado, y cito, de que existe un vacío normativo completamente explicable, porque dentro de los fines de la universidad está el investigar, difundir la cultura y no partimos del presupuesto de que algún miembro de la comunidad va a cometer algún tipo de infracción. Entonces, no es que nosotros hayamos enviado la pelotita, como se ha señalado, sino que lo que nosotros no tenemos es el marco para poder actuar, explicó. Bueno, pues se le cae otro teatrito a la oposición. Yasmina Esquivel sí sería la alumna que originalmente inició con esta tesis, que terminó compartiéndose por la asesora, y ahora la pregunta que yo hago es, ¿y qué culpa tiene la, en ese entonces, licenciada, o aspirante a licenciada? Bueno, pues vámonos, porque hay bastantes declaraciones, bastante información.